25 instituciones participaron. Este viernes se realizó la fase regional del baloncesto 3x3, una disciplina que cada día toma más fuerza en los centros educativos de Pérez Celedón. Es algo muy bonito porque es la primera vez que se hace en el colegio y ojalá que esto sirva como motivación para que los demás, para que el básquetbol crezca en el Pérez Bárez. Es algo bueno para los estudiantes porque estamos haciendo algo productivo, no andamos en cosas malas por decirlo así. Es una experiencia muy bonita que junta todas las instituciones y los estudiantes para que se diviertan un rato. La verdad es que ha sido una gran oportunidad deportiva, nos ha puesto a despistarnos un toque tal vez de las materias o las cosas que estamos haciendo pero también nos ha ayudado a crecer como equipo y como todo, como colegio. Este viernes se coronaron seis campeones en diferentes categorías. En B femenino, primer lugar para la Escuela del Valle, segundo Escuela Francisco Morazán. En B masculino, primer lugar para Escuela del Valle, Francisco Morazán de segundo y la Escuela BMS de tercero. Categoría C masculino, CTP de General Viejo fue campeón, seguido por el CTP San Isidro y el Liceo Unesco. Categoría D femenino, el Liceo de Canán y el CTP Aira de segundo lugar. En Categoría D masculino, Liceo Unesco de primero, Liceo Fernando Bolio fue segundo y Liceo Jerusalén de tercero. En la categoría E masculino, CTP San Isidro fue la primera posición, CTP General Viejo de segundo y el CTP Aira fue tercero. Este año tuvimos una participación bastante buena, tenemos 25 equipos, 25 equipos divididos en diferentes categorías, por ejemplo tenemos las categorías escolares en B femenino y B masculino, tenemos cinco equipos, en lo que es categoría C, ya colegial, tenemos cuatro equipos, en D colegial tenemos cuatro equipos, en categoría D tenemos 10 equipos inscritos, por un total de 25 equipos que tenemos en el evento el día de hoy. De estos, lo que son categorías colegiales llegan hasta acá, hasta la etapa regional, pero las categorías escolares sí tienen su final interregional y una posible final nacional. Este deporte tiene algunas diferencias mínimas, si lo comparamos con el baloncesto de cinco contra cinco. Algunas cambian, por ejemplo, el reloj es de 12 segundos para el tiro, en vez de los 24 que es de un partido normal. Y aquí no existe lo que son los tres segundos en defensa, y es un juego mucho más rápido. El básquet 3x3 llenó las expectativas este viernes, aquí en Pérez Celedón.